Es jueves y nos acompaña en el estudio Francisco Abundis, director de parametría a la ley antitabaco. Paco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buen día. Pues, mira, es un tema de salud pública que le venimos dando seguimiento ya desde hace varios años. De hecho, hemos trabajado en algunos proyectos para las leyes que, digamos, esta no es la primera vez que hay un esfuerzo por reducir el consumo de tabaco. Hay que recordar que hace algunos años hubo una discusión sobre los espacios libres de humo. Y la idea básicamente es que a partir de esas restricciones baja el consumo del tabaco. Puede ser porque haces la vida más incómoda a los fumadores o incluso a quien los acompaña. Nuevamente sale esta iniciativa que tiene que ver más con cómo se tiene acceso a estos productos o si los, digamos, los puntos de venta se convierten en lugares de publicidad. Me llama mucho la atención los números, Lupita, porque da la impresión de que o somos más liberales respecto a estos temas y que cada quien decida, aunque la crítica, digamos, de fondo en esto es cuando tú tienes más consumidores de tabaco, en realidad todos pagamos un costo social porque terminan finalmente en algún punto de su vida afectados e incrementan el gasto en salud pública. De hecho, por eso los impuestos son altos. Es una forma de decir, bueno, si vas a hacer esta actividad y el Estado te va a cuidar, yo tengo que cobrarte por adelantado algo que voy a tener que resolver en el futuro. La primera pregunta es respecto a estos puntos de venta. Preguntamos, diversos puntos de venta exhiben los productos del tabaco en grandes y llamativos anaqueles luminosos en lugares principales. ¿Considera usted que esta exhibición es una forma de publicidad que incentiva el consumo de tabaco o no tiene ningún efecto sobre el consumo? Cayó la idea de que es una forma de publicidad que incentiva el consumo del tabaco de 58 a 49% y no tiene ningún efecto sobre el consumo, creció de 27 a 44%. Nuevamente, dos lecturas. O no estamos siendo más liberales en el tema o consideramos que no tiene tanto efecto. Consistente con esta respuesta, preguntamos después, ¿qué tan de acuerdo en ese acuerdo estaría usted que se prohíba mostrar y tener acceso a los productos de tabaco en puntos de venta? Así como cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de estos productos. Nuevamente, totalmente de acuerdo en ese acuerdo. Cae cerca de 20 puntos y el desacuerdo sube 25 puntos, es decir, se presta para las dos lecturas. Es que cada quien decida o esto realmente no está impactando tanto como pensamos. La redacción es un poco complicada básicamente porque así viene la iniciativa de ley y por más que la queramos ajustar, es difícil. Sobre la importancia del tema, bueno, la gente coincide en que es muy importante. ¿Qué tan importante es para usted que en México existan leyes que definen los espacios públicos en donde se puede fumar? Como te decía, esta no es la primera vez que estamos en esta discusión. Esto lo preguntamos desde hace 20 años, en agosto de 2003, luego septiembre del 6 y febrero del 23. Como ves son niveles muy similares, 74, 81%, 74%. Aquí vienen algunas otras respuestas, a mí me parecen enigmáticas dada la cantidad o el porcentaje de fumadores que tenemos. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que los restaurantes, hoteles, bares y lugares de entretenimiento se mantengan las zonas exclusivas para fumar, pero que ya no se ofrezca ningún servicio de alimentos o bebidas de acuerdo, 47%, en desacuerdo, 46%? Como te decía, algunos de estas restricciones, para bien o para mal, nos afectan a los que no somos fumadores, pero somos acompañantes, ¿no? En algún lugar de estos fumadores. Finalmente, usted se enteró que en México entró este año en vigor una ley más estricta contra el consumo de tabaco que reduce la visibilidad de las marcas de cigarro y aumentó los espacios públicos. Sí se enteró 58%, no se enteró 42%. Hasta aquí habría las dos lecturas, ¿no? Bueno, puede que seamos más liberales, ya no nos da tanto temor el tema, entonces puede que seamos más permisivos. Esta última es la que creo que me llamó más la atención, porque finalmente todas estas restricciones intentan crear esta tendencia que es la que observamos en esta última gráfica. ¿Cómo se definiría usted fumador, exfumador, no fumador, uno fumador expuesto al humo del cigarro de otra persona? Fumador cayó 5 puntos entre el 15 y el 23, cayó de 19 a 14, exfumador de 16 a 10, no fumador, creció casi 15 puntos de 47 a 62 y estar expuesto, digamos, esto que se llama el fumador involuntario, nuevamente cayó de 17 a 13. ¿Qué te diría esto en la lectura, digamos, nuevamente comparada con la experiencia de otros países? Que sí han funcionado estas medidas, que tenemos menos fumadores, que tenemos menos exfumadores y eso podría estar creando un clima de más tolerancia, porque cuando este movimiento empezó, el de espacios libres de humo, pues nuevamente los fumadores se defendieron, la incomodidad que generó, generó algunas resistencias. No estamos muy conscientes del tema, pero esto empezó como una cuestión laboral y empezó con un movimiento de meseros. Tú llegas a un lugar, a un restaurante o llegabas y podías fumar y luego te ibas. El problema es que esa persona que estaba ahí fumaba tu cigarro y el de todos los clientes que venían durante el día, ¿no? Claro, los pasivos. Pero bueno, te diría que en resumen, al parecer, un éxito de estas políticas. Gracias. Nos vemos en la pausa. Buen día.